Son de la Villa Turística, están listos, me gustaría que... Hermoso, hermoso los chicos, eh. ¿Les gusta, no? Sí, hermoso. ¿Lo vemos? Los vemos, los vemos. Maestro, ¿está todo listo? Sí, adelante entonces. La música, dinero, avena, salas y cantas. La fe por la encamacena, madrugando se levanta. La tajareita doble que me alegra el corazón. 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 Deja, no sé, qué, 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 qué. ¡Bien! 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 La mujer que anda queriendo a la lengua es conocida De la nariz a sudar como una santuarina Ataca el educador que me alegra el corazón El niño que reía un viejo cuando anda de pretendiente De la boca y se ríe no le aparece ni un diente Tanta paredita doble que me alegra el corazón El niño que anda queriendo viene el rinco de la traviesa Queda el pobrecito rascándose la cabeza Tanta paredita doble que me alegra el corazón Tanta paredita doble que me alegra el corazón El niño que reine el corazón Tanta paredita doble que me alegra el corazón Tanta paredita doble que me alegra el corazón ¡Gracias!